Y nosotros tenemos en exclusiva, a propósito de teléfonos, una conversación entre el presidente Santos y el expresidente Uribe. Es una conversación telefónica. Escuchemos. Palacio de Darillo, buenas tardes. Acredita. Juan Manuel, buenas tardes. Le habla Álvaro. Y no me cuelga que llama un son de paz. Llama a consolarlo por la rechifla que le pegaron ayer los cafeteros en Chinchina. Lero, lero, candelero. Lo rechiflaron, lero, lero. Creo que lo sirvo hasta la mula de Juan Valdez. Álvaro, Álvaro, le voy a pedir un favor. No se burle del dolor ajero, que a usted también lo han rechiflado muchas veces. Es más, a usted y a su vete le han tirado huevos. Acuérdese del huevo que le quebraron en la cabeza a José Obdulio Gaviria. Un momentico, Juan Manuel. Un momentico. No le permito que se meta con José Obdulio. Ya fue suficiente con bajarle la columna del tiempo. Además, a José Obdulio no le quebraron un huevo en la cabeza por agredirlo, ¿no, señor? Señor, eso fue un tratamiento para la caída del cabello que le recomendó a J. Mario. Juan Manuel, reconozca que el país le quedó grande. Tire la toalla. Pida la ayuda del público. Pide el 50% o pida la llamada a un enemigo y yo le colaboro. Mire, Álvaro, no diga que el país le quedó grande. Se hace exacto. Mire que esta semana salí a decir que ya había cumplido con el 64% del peor gobierno. Por ejemplo, ya cumplí con ganar el sudamericano sub-20. Cumplí con la medalla olímpica de Mariela Pajón. Cumplí con el nacimiento del premio de Shakira. Y tengo a Sofía Vergara en remojo. Digo, en terapia con el novio. Para que no se nos vaya a quedar viata. ¿Cómo le quedó el ojo? Es que yo no necesito ocho años para cumplir mis promesas como ciertos expresidentes que yo conozco. ¿Cómo así, Juan Manuel? ¿Cómo así? ¿Usted acaso está subiendo que yo necesito ocho años para cumplir mis promesas? No, señor. Ocho años es muy poquito. Yo necesito esta vida y la otra en la presidencia. Así es que me va desocupando, papá. Me va desocupando que voy para allá otra vez. Voy para Palacio. Voy con Oscar Iván. Es más, Juan Manuel. Díganle a los porteros de Palacio que me vayan abriendo la puerta del sótano. Mañana voy con todo y trasteo. Y ya saben que si no me abren, ¡le pedo a la puerta!